Yo hoy quiero reconocer a la senadora Mayuli, que con valor decisión ha entrado desde el Senado de la República a exigir que haya recursos para atender esta contingencia, los recursos del Fonden, que ha pedido que también el recurso de la Zona Federal Marítimo Terrestre se vaya y se enfoque a atender la problemática del sargazo, que ese impuesto que ya se paga se destine íntegro para esta situación y además que ha impulsado políticas que atiendan el problema del cambio climático, que puede ser sin duda lo que está provocando que hoy reciban aquí esta alga marina. Amigos, si no cuidamos en Quintana Roo la seguridad y si no cuidamos que no nos siga llegando el sargazo, no estamos cuidando lo que le da de comer, lo que le da economía, lo que le da oportunidades a todos los quintanarrenses. Requerimos una política del gobierno federal que pueda tranquilizar, disminuir los índices de violencia en el país y por lo tanto en Quintana Roo y requerimos una política del gobierno federal que atienda este fenómeno de la alga marina llamada sargazo, porque si no se puede matar la gallina de los huevos de oro, que ha hecho que un estado joven como es Quintana Roo sea un estado potente que crece y que abre los brazos a todos aquellos que desean venir a jugarse la vida aquí a estas tierras. Y por eso hoy en Acción Nacional apostamos con todo, a que nuestros diputados ganen estas elecciones para que tengamos mayoría en la Cámara local y para que podamos impulsar políticas de seguridad y para que podamos impulsar políticas medioambientales. Y entonces cuidemos este Quintana Roo que genera crecimiento, que genera desarrollo y que crece a pasos agigantados.